Hace poco les hablé en otro video acerca de buenas noticias para negocios o microempresas en el condado de Solano, en el cual está esta subvención o dinero que no se tiene que pagar de regreso para microempresas en el condado, en el cual pueden recibir hasta 2,500 dólares. En el video pasado hablé acerca de la elegibilidad, qué negocios son elegibles, así que puedes ver eso en mis otros videos, en el perfil, y en este les voy a hablar un poco acerca del resumen de este programa, es decir, un poco más de información de qué es este programa. El programa es para apoyar a las pequeñas empresas y los empleadores que enfrentan impactos financieros durante COVID. Obviamente negocios tienen que ser del condado porque estos fondos fueron aprobados por el condado de Solano, los que la manejan son la Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral o Workforce Development Board del condado de Solano, en conjunto de Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de Solano, NAPA, también conocido como Solano NAPA SBC. Es decir, ¿verdad? Los fondos vienen del condado, pero hay dos organizaciones sin fondos de lucro que están manejando el programa. Este programa proporcionará a microempresas o pequeñas empresas que experimentaron problemas financieros o económicos durante COVID de fondos acerca de hasta 2,500 dólares. El programa en ese momento financiaron 450,000 dólares o no sé si si pusieron esta información el día, pero este programa estuvo ya el año pasado. Sin embargo, recibieron más fondos del condado. No sé si este es el monto que tienen total, actual para dar a negocios pequeños. No es que un solo negocio va a recibir estos 450,000 dólares, sino que la combinación, ¿verdad? De 2,500 dólares tiene que llegar a ese monto. Pero yo creo que ese es del año pasado. No sé cuánto tienen disponible esta vez. Sí revisé la vez pasada la elegibilidad, pero abajo les puse un enlace también del sitio web donde pueden ver la elegibilidad completa o qué negocios son elegibles. También, obviamente, hice otro video. Lo mejor que puedes hacer es visitar la página principal de Solano Napa SBDC. Y abajo también puedes ver en la descripción la información o el enlace directo, pero lo que tienes que ir es irte hasta abajo en la página principal a donde dice ayuda y ahí vas a ver subvención para microempresas. Empresas, le aprietas ahí y ahí te va a llevar a la página que habla acerca de esta subvención. Lo único sí que obviamente vas a estar viendo el, lo más probable es que estés viendo el sitio web en inglés, pero tiene este una opción de traducir al español. Simplemente te vas hasta abajo de la página, vas a ver una opción de lenguaje y ahí es donde vas a elegir español. Bueno, por favor compartan esta información con una microempresa en el condado que pueda usarla o si tú piensas que eres una microempresa que puedes usar este tipo, que puedes recibir este tipo de subvención. Tienes otras preguntas, no dudes en mandarme un mensaje. Bueno, hasta pronto. Bye.